Si no quiero estar contigo una vez más Sin que tengas que fingir que me quieres Y no tengas que mentir para estar conmigo Para poderte amar, para poderte amar Besa mis labios, te doy mi vida Dame tu alma y aprendamos juntos a volar Y aprendamos juntos a soñar Si pudiera explicar lo que me gustaría Si pudiera entender lo que no entiendo Si pudiera desangrar para curarme Que el viento nos lleve Que enseñe el más allá Que el sol nos purifique Que el cuerpo y la mente puedan regresar Que el cuerpo y la mente puedan regresar Que el cuerpo y la mente puedan regresar Y aprendamos juntos a volar Y aprendamos juntos a soñar